Los lunes son de Franceschi, en la conversa. Yo me he puesto mi mejor, el mejor traje que tengo para recibir a Franceschi. ¿Qué disinuas? Que no me has dejado terminar. Que no hay que subir la franela, Jurassic Park, ¿qué vaina es esa? Bueno, esta es la nueva, el nuevo logo de Acción Democrática. Ah, bueno. Con una foto de Henry. ¿Ves? Entonces estamos como es. No es que te esté diciendo dinosaurio, ni mucho menos. Tú sabes que yo soy incapaz. Me pusiste nervioso. Si hay un tipo de renovación de ideas, aquí en esta vaina soy yo. Tú estás recientemente llegado a nuestra derecha clásica. No, no, yo no estoy. Mi música no queda en la derecha y en la izquierda, decía Magelo. Yo puedo decir lo mismo. Pero fíjate tú que de derechas y de izquierdas, yo en estos días le comentaba, creo que a Napoleón Bravo, que a mí, después que yo hice este proceso de introspección, que me duró varios años para llegar a la conclusión de que yo tenía que renunciar al activismo político. Cuando, cuando renuncié a Acción Democrática, a los cargos que tenía en Acción Democrática. Yo llegué a la conclusión de que sentía que para mí otros no lo sienten. Cada quien es libre de sentir lo que quiere. Pero yo sentía que el activismo político y el trabajo en los medios de comunicación termina siendo incompatible. Yo no me sentía bien siendo activista política y estando en los medios, porque me iba a sentir una cosa así como, me iba a sentir como un chuto realba o una cosa de esas. Y entonces yo decidí que eso no era lo que yo quería. Pero entonces voy más allá. Es que en medio de toda esta crisis que no es venezolana, sino que es una crisis global de las ideologías y de los partidos como estructuras de organización, donde hay gente que busca decir que es de izquierda sin serlo muchas veces. Gente que busca decir que no es de izquierda siéndolo. Y gente que además de eso considera que su razón de vida, su objetivo fundamental, vital, es decir y gritar y vociferar que ellos son de derecha. Y yo en medio de eso, yo siento, Alberto, que eso es una gran pasjuatada. Sí, así es. Porque cuando yo veo que, por ejemplo, que los europeos, sobre todo los europeos, los países de esta Europa, de lo que llamó George Bush, hijo, una vez en un arranque de furia, la vieja Europa, que era esa Europa que se le oponía a él, que era fundamentalmente Alemania y Francia e Inglaterra, son países que tienen el corazón a la izquierda, pero la cartera en la derecha. Es una cosa, es una cosa impresionante como tú puedes hablar con una persona de cualquier espectro político aquí y entonces son ambientalistas y creen en los derechos de las minorías. Pero cuando les tocas el tema de los impuestos, todos son unos grandes liberales. Y todos dicen que el Estado es gigantesco y todos dicen que esto es un horror. Entonces yo siento que me reafirmo en mi punto, que uno no es de izquierda ni de derecha. Por eso es que cuando dicen, no, bueno, fulano, no, ahora ya no es de izquierda, ahora es de derecha. Él ahora se movió a la derecha. O fulano ahora se metió a comunista. No, es que uno está a la izquierda con respecto a algo o a la derecha con respecto a algo. O sea, yo puedo estar con respecto a lo que es la libertad de expresión. Yo no estoy en la izquierda porque a la izquierda no le gusta la libertad de expresión. No es que la derecha le encante. Pero si algo ha sido objetivo durante toda la historia de los movimientos comunistas y todo lo que está hacia allá, hacia ese lado, todo el tiempo atentan contra la libertad de expresión fundamentalmente. Entonces yo siento que en ese sentido yo no estoy, yo no estoy a la izquierda para nada. Ah, pero de repente usted me pregunta a mí si yo estoy de acuerdo con el derecho de la mujer a decidir si continúa o no con un embarazo o si usted me pregunta a mí si estoy de acuerdo con el rol de la iglesia como ente recto. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces usted es de izquierda. Bueno, bueno, no sé. Yo solamente te dicen que yo no estoy de acuerdo con eso. Si eso me coloca a mí a la izquierda del cardenal de turno. Bueno, yo lo lamento. Yo estoy a la izquierda de ese cardenal. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, Alberto Francesco? Porque tú eres una de esas personas notables de Venezuela que ha sido acusada muchas veces de que tú. No, Francesco ahora es ultraderechista. Francesco fue de izquierda y qué horror. Ya han habido muchas personas y quiero nombrar algunas a las cuales serán hechas esa misma acusación en el caso de Venezuela. Teodoro Pecó, creo que es el más clásico que se le acusó de ser, de ser, de dejar de ser de izquierda para pasar a ser. Y en varias etapas de su vida, yo creo que en varios momentos se le acusó de lo mismo, independiente, sin valorarlo. Puedo hablarte de intelectuales, inclusive de la talla de Manuel Caballero, al cual al posicionarse en contra del chavismo se le acusó también de entonces haber dejado, haber dejado de ser un hombre de la progresía para pasar a ser un hombre de la burguesía. Y así muchos más. ¿Tú te sientes cómodo con esas cosas o te parece que ya es un debate superado en tu vida? Bueno, para mí me parece que hay un debate real que nunca se ha hecho, menos en Venezuela, donde el atraso político brilla por su presencia. Y otra es andar con estas cantaletas propias de, eso es lo que se llama temas del pasado, temas anacrónicos históricamente. Es decir, temas jurásicos. Temas jurásicos, es decir, sobre todo sabiendo el origen de todo esto. Eso viene de la revolución francesa, donde a uno, al partido de la montaña, creo que se llamaba, se colocó a la derecha y los jacobinos se colocaron a la izquierda. Y entonces, este girondino y jacobino, etcétera, entonces aparecieron allí como más favorable o menos favorable al monarca de turno o al ancien régimen, al antiguo régimen. De ahí para acá, eso viene debatiéndose en distintos escenarios y por lo menos yo conozco cinco izquierdas a lo largo de la historia. Bueno, aprendiendo con Gustavo Bueno, hay la izquierda jacobina, luego hay la izquierda liberal, que era la burguesía, burguesía, que jugaban contra el antiguo régimen. Eran la izquierda, luego viene la izquierda comunista y la izquierda anarquista y luego la izquierda socialdemócrata, la izquierda bolchevique y la izquierda, ¿qué vendría ahora? La izquierda ecologista, esta abortista, lo cual es, ¿qué es esta cosa ahora? Marihuanera, vegana y gluten free. Gluten free, exacto. Entonces, por eso, no hay nada más inútil que, por ejemplo, creer que el izquierdismo en España es el bolsa este, ¿cómo se llama? De Podemos o el tal, ¿cómo se llama? Del PSOE. El PSOE que anda jugando, aquellos son la izquierda. La izquierda, si ustedes son la ex criminal de España, la república a la izquierda y el franquismo a la derecha, pero si Franco dejó un socialismo en la distribución y en el dotar a las clases populares de vivienda y de ventajas sociales enormes, y ustedes han sido corresponsables con, ¿cómo se llama? Con, ¿cómo se llama este hombre? Con Felipe González de haber desmantelado el estado de bienestar que dejó Franco y lo transformaron en un estado adaptado a las exigencias del capitalismo europeo. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de izquierda y derecha? Ese PSOE que ahora es partidario de la, digamos, vergonzante de la independencia de Cataluña y que es un completo desastre, porque los catalanes estos que auspician la independencia, que serían de izquierda, son supremacistas, son nazis, son fascistas estos tipos, partidarios de creer, por ejemplo, que los que hablamos español hablamos el lenguaje de las bestias salvajes y ellos son los refinados catalanes. O sea, esto está cambiado, chicos. Y lo, ¿cómo se llama? Y la ETA, la ETA que es la extrema izquierda y el sumum del terrorismo de extrema izquierda, pues si son de extrema derecha del País Vasco, son también supremacistas. Es una cosa fundada por lo más rancio de, digamos, no puedo decir del catolicismo, pero sectas católicas de, ¿cómo se llama? De los antiguos partidarios de la supremacía racial adversal esta, de, ¿cómo se llama? De País Vasco. Entonces, está todo cambiado, chicos. Todo cambiado. Entonces, esos espectros que se mueven de acuerdo a un caleidoscopio que es antojadizo. Es más, te acabo de oír, creo, por ejemplo, una desafección con el tema del aborto. Pero, ¿realmente ser abortista es ser de izquierda? O ser abortista es algo que hay que discutir, digamos, detenidamente, Daniel, porque no hay nada más contrario a los intereses de una nación que amputarse del derecho a nacer de los no nacidos. Porque esas son vainas que están ahora en manos de las propuestas estas del globalismo, del loco este de Atar, del húngaro este, ¿cómo se llama? Soros. El Soros, que es abortista, que financia cuanta propuesta abortista hay, que son partidarios de la limitación de nacimiento, y, por supuesto, son partidarios de tesis bastante cuesta arriba. Pero discúlpame, pero discúlpame, el hecho de que el señor Soros esté de acuerdo con algo y yo esté de acuerdo con ese algo no me hace a mí parte de ninguna agenda globalista. Yo considero que yo no tengo derecho, yo no tengo derecho de decirle a una mujer que no puede continuar con un embarazo a que no, a que ella no tenga el derecho de decidir. Esa es una decisión que debe tomar la mujer. Sí, eso es lo que yo considero. A mí me parece que la prohibición del aborto es un horror. Creo que se han visto suficientes situaciones en las cuales esa prohibición inclusive causa trastornos graves y, aparte de eso, sinceramente considero que es una decisión que debería tomar la mujer en cada caso. Y con esto no se le causa daño al que no cree en el aborto. O sea, la mujer que no cree en el aborto no abortará. Mira, yo tengo un honor en el tema porque vamos al choque y a que este programa aquí agarra por los vericuetos de aborto y aborto. He descubierto, he descubierto que eres, no eres un liberal, eres un conservador, casi, casi copellano. Un conservador, yo soy ultraconservador porque de lo que se trata y no siendo precisamente nada con olor a incienso, que es lo que quizás a lo mejor me vas a pretender asociar. No, checo, yo soy partidario del más amplio desarrollo de la población de una nación y el autolimitarse y el mutilarse y, sobre todo, usando el derecho a matar al no nacido que no puede defenderse con esta supuesta liberalidad del derecho a decidir de la mujer. Bueno, sí, tienes derecho a decidir, dirías tú, pero derecho a decidir el que no opina sobre el que no opina. ¿Qué es el aborto? ¿La interrupción de la vida al cuál mes? ¿Cuál mes es el decisivo? Ahí andan colados. Esa es otra discusión, esa es otra discusión. Bueno, yo, por supuesto, ahí pudiésemos entrar en esa discusión, pero en todo caso, me parece que quien debe discutirlo es la mujer que tiene el embarazo no deseado, no yo. Mira, ese es un método anticonservo. Ahora. ¿Tú sabes por qué te estoy preguntando? Mira, párate ahí, párate, detente, Alberto Franceschi. ¿Sabes por qué te estoy hablando? No te estoy hablando del tema porque o lo discutimos o lo diferimos, que es una cosa que habla. Un momento, un momento. Yo te estoy hablando, yo te estoy hablando del aborto, yo no estoy hablando del aborto, yo mencioné que es uno de los temas y tú decidiste entrar en la... No, yo no entré. Una vez que dices eso, hay dos cosas. O por misión acepto, o por misión acepto que es así, o te tengo que decir, yo con eso no estoy de acuerdo. Está bien. Ahí queda, y podemos discutir después. Seguramente. Ahora, mi planteamiento en este momento, Alberto, es el siguiente, mira, nosotros hace unos días llegamos a los nueve meses de embarazo interino. Ese es el embarazo que en este momento yo creo que tú me digas tú no interrumpirías ese embarazo a los nueve meses. Entonces, mira, fíjate, resulta ser que el pasado 23 de octubre se cumplieron nueve meses del transitar vital de este embarazo interino. Entonces el asunto es que cuando se llega a los nueve meses se supone que va a haber un parto y aquí lo que estamos viendo son unas cosas que de verdad no estoy entendiendo. Una de esas cosas por las cuales yo te quería preguntar es que se supone que aquí esa gran respuesta que se da. Bueno, pero que tú no le puedes pedir que nueve meses haga lo que no se ha hecho en 20 años. Él apenas tiene nueve meses. Esa es la gran argumentación pendeja que se hace en este asunto. Esa es una reflexión de ignorante. Esa es una reflexión balurda, pero hay una situación. Aquí se supone que hubo antes de que ese gobierno interino empezara a trabajar, hubo algo interesante, muy interesante desde mi punto de vista, que fue la constitución de poderes públicos, que esa asamblea nacional desafiando a la y debe decirse, se hizo un desafío. Creo que el único desafío real que se hizo institucionalmente fue nombrar un tribunal supremo pasando por encima de los criterios que la tiraña imponía. Se nombraron a unos magistrados y debo decir que ese desafío tampoco que fue tampoco que fue un desafío grandote. Lo hicieron muy elegantemente, no lo hicieron en el Palacio Federal Legislativo, se fueron a una plaza pública, pusieron a la gente a pegar gritos, nombraron a una gente, etcétera, etcétera. Y no se volaron a los 30 magistrados que tiene el tribunal, sino que nombraron solamente a los que faltaban, sustituyeron a los que tienen periodos vencidos, jubilaciones pendientes, etcétera. Si había un tribunal ya constituido para el momento en que Juan Guaidó asume la presidencia interina. Entonces tienen un tribunal supremo, tienen una fiscal general que dice ser y dicen ellos que es la fiscal legítima, porque ya se fue del país y por allá anda como como yo no sé si llamarla si es poco elegante decir que anda como la Sayona. No vayan a decir que no está aquí ofendiendo a esa noble señora. Me refiero a la Sayona, no como noble señora. Y tenemos un tipo que es un presidente interino. Entonces la gran pregunta es si hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial y hay una fiscalía representada en esta señora. ¿Por qué hemos pasado nueve meses en esto? Esa gente no se ha concertado porque ellos dicen que ellos son que ellos son los legítimos. Esa legitimidad entonces no existe, Alberto Francesca, después de nueve meses. ¿Tú me podrías explicar qué es esto? Yo te explico a condición de que devolvamos la película completa, porque esto no se entendería planteado. No es que le falte claridad a lo que dicen, que efectivamente es pertinente todo, sino que qué rochela es esta. O sea, vamos a desmenuzar este problema. No puede ser presidente quien no ejerce el control del territorio. El señor Guaidó es un presidente de comiquita, es un presidente de ficción. ¿Por qué él no dirige ni una manzana del territorio del país? A ver, yo creo... Y estas son las vainas que el enajenado mental este de Diosdado agarra, te pica, te pica, te pica y te la pone en su vaina, ¿entiendes? Para echarnos vaina completa. A ver, pero vuelve a llamar enajenado. Guaidó no es presidente sino de la ficción que tiene 20 años capitulándole al chavismo y la última que se le ocurrió es pretender que hagamos legítimo una payasada que es efectivamente creerse una presidencia interina nombrada por una asamblea nacional que ni siquiera ratifica en una asamblea plenaria. Esos nombramientos sino que este muchacho decide en la calle autosuramentarse. Está autosuramentado, pero los dos que están al lado, que son los vicepresidentes, a saber, Zambrano y... No juran, no están de acuerdo. Enfoquen ese debate callejero, ese meeting de autoproclamación para que vean que eso no existe como duramentación. Sin embargo, a efectos políticos, ya dado que la diplomacia de varios países que nos quieren apoyar, lo de, como se llama, lo apoyan como presidente y el país entusiasma con el muchacho, uno termina, digamos, esperando que pase el chubasco, ¿no? Esperando de qué es lo que va a resultar con la desconfianza desde el primer minuto que ese señor se puso ahí. Que está felizmente grabado en un programa con mi amigo Orlando Udaneta y yo, que sencillamente digamos, bueno, esto no sé para dónde va, esto es un disparate completo, pero para adelante. Resultado, al cabo de nueve meses de ficción de esa presidencia, no les extrañe que esto termine devolviéndose al acto de concepción, que es el señor Zambrano y el señor Stalin pactando con Henry Ramos, director de orquesta, pactando con el chavismo la vuelta a la asamblea de la fracción de Chávez y cocinando como están cocinando al Guaidó para sacarlo del juego ahora en este mes o para enero del año que viene en la nueva directiva, que ya va a quedar pactada con el chavismo y el plan, por cierto, aceptado por Guaidó, de que habrá un gobierno de concentración nacional, que no es la, ¿cómo se llama? ¿De concertación o de concentración? Las dos cosas. Que no es aquello de la, ¿cómo se llama? Del chacra, ¿cómo se llama? El mantra de gobierno de transición, el exceso de la usurpación. Eso se acabó ese cuento. Pero yo no entiendo, yo no entiendo, pero yo no entiendo ese, esa, ese... Bueno, un gobierno con el chavismo, chico, de las fuerzas armadas y que va a ser el eje. Esa es la última. ¿Y por qué eso se llama concentración? ¿A quién están concentrando ahí? Y presenta las fuerzas, pues, de todas las fuerzas vivas del país. Qué sé yo, qué pendejera se le habrá ocurrido para decir esa baile. Lo concreto es, la estafa que está ya abriéndose paso, la nueva etapa de la estafa de la MUT a la conciencia nacional, es aliado con el gobierno montar un mamotreto que se supone sea legal y hasta, digamos, como se llama, legítimo, como a ellos les gusta creer. Bueno, mientras tanto, hay quienes creen que este muchacho debe irse, como se llama el guaidocito, que debe irse a un gobierno de exilio, que debe marcharse y presidir las huestes de no sé qué en el extranjero, porque la popularidad de Guaidó ha caído tan vertiginosamente que entonces ya estimarán los dueños del juego en el llamado 4GS, el grupo ese de Henry Ramos, el filósofo de Zulia, Borges, que ya parece que le quitan el banco al muchacho y lo dejan caer. Juan, pero Alberto, discúlpame, la popularidad no termina siendo, para mí, desde el punto de vista, y me perdona que discrepe aquí, pero a mí la popularidad de Juan Guaidó no me parece para nada, para nada, en ninguna parte, una variable a considerar para este proceso, porque el más impopular, el más impopular en este momento, logra tumbar al régimen y que nos importa la popularidad. O sea, el gran problema de Juan Guaidó no es que sea o no sea popular, es que no está haciendo lo que debería haber hecho hace nueve meses. Pero más grave todavía, lo que no ha hecho ni va a hacer. Tú no ves que las políticas son de una naturaleza determinada. Ese muchacho viene de un fenómeno político que es la abyecta capitulación de la oposición a su régimen, que es el régimen de chavistas y mudistas desde hace 20 años. La gente se engaña y cree que tenemos algún destino detrás de esta mugre que dirige la oposición venezolana. Y ha manoseado esa oposición durante años, yo proponiendo una y otra vez batallas ficticias para y que oponernos al régimen cuando son en sustancia, en acto, en fuerza, en potencia, en todo, cómplices abiertos del régimen chavista. Yo sé que eso lo entiende relativamente. No lo entendía nadie al principio. Lo han ido entendiendo progresivamente, capas cada vez más altas, hasta que, por ejemplo, tú puedes afirmar con cierta holgura lo que está diciendo. El que tumba esta cagada es, digamos, la dirección legítima del país. Y es lo que intentamos. Conspiraciones, yo me metí como en 20 y yo me he metido en 3 o 4 más. ¿Entiende? Porque de lo que se trata es de borrar de la faz de Venezuela esta mugre de gobierno y de oposición, porque ambos dos pares juntos a la vez mutuamente son nuestra desgracia. Y Guaidó encabeza parte de esa desgracia. Eso no se entiende fácilmente cuando no se tiene el instrumental necesario para determinar que la estafa política viene de allí, de los cómplices, de los ricos de la oposición, de los millonarios de la oposición, de los que pasean dando consejos sobre la democracia posible y futura. Y son parte de los negociados, chicos, de los bonos de la deuda, parte de la vida de millonarios y de, ¿cómo se llama?, de banquetes y de, ¿cómo se llama?, y de viajes para allí y para acá en primera con la... ¿Dónde están los reales de esta gente? Yo creo que les caen millones y millones de dólares. Nadie ha visto, chicos, peor todavía. Han resuelto repartir por ahí potes de leche, marca voluntad popular. O sea, ¿hasta dónde llega esta estafa, chicos? Esta estafa llega hasta donde lo permitan los venezolanos que cualquier día de esto no es las grandes masas que se irrumpirán. Eso ya pasó a la historia, ¿sabe? Muy difícilmente tú puedes mover las fibras de una nación que ya tiene buena parte del virus ese de la subordinación y de la fatalidad en la que cae una nación que ha frustrado 100, 150 veces su ansia de libertad. Nos parecemos cada vez más... Yo diría que es una cosa entre los cubanos y los haitianos, porque sí, odiamos al régimen, pero ahí estamos con la cabeza baja, o están allá en la cabeza baja. ¿Y qué posibilidades hay de una rebelión general? Pocas y nulas. Aquellos que todavía creen que debe sublevarse la población. Si la población quiso sublevarse decenas de veces, chicos, y lo llevaron a la capitulación más abyecta de la mano de estos traficantes, de la esperanza del país. Ahora, ¿puede alguna expresión de rebeldía nacional ir a por ellos de alguna manera? Mira, yo creo que, por ejemplo, contra todo pronóstico que va a haber, yo no diría una fractura militar, yo milité por esa causa hace mucho tiempo, pero sí va a haber una especie, chicos, de reventones militares que harán inviable la existencia del Estado venezolano al lado de la Fuerza Armada esta de Padrino. Porque esa es una lucha de pandilla. Es pranatos que van a enfrentarse y algún pranato de esos eventualmente puede ser un poco más sano que otro y podamos tenerlo de aliado en la batalla contra los pranatos fundamentales de Diosdado, Maduro y de Padrino, etcétera, etcétera. Y eso se está armando al interior y fuera del país, se están armando grupos de resistencia. Pero el asunto está ahorita en lo siguiente. Hay, cómo no, sin duda, y debe haberlo, y estoy seguro de que deben ser muchísimos venezolanos dispuestos a inclusive empuñar las armas. Y eso a mí, y yo lo sé, no porque sea pitonizo, sino porque he tenido constancia, para no tener detalles, de gente que está dispuesta a eso. Gente que, de hecho, mucha gente que tiene conocimientos militares, porque aquí en esto que ha significado el retorno de tantos venezolanos a los países de origen de sus padres y de sus abuelos, ha significado que muchos de esos nacidos en Venezuela españoles o portugueses o italianos, alemanes y franceses de segunda o tercera generación hayan tenido que ir a hacer, inclusive en los Estados Unidos, el servicio militar o hayan entrado en las fuerzas armadas de esos países teniendo, de alguna manera, ni hablar de Israel, ni hablar del servicio militar obligatorio israelí que convierte a la sociedad en su propia fuerza armada para defenderse en cualquier circunstancia. Hay venezolanos en esas condiciones, pero hay venezolanos con esas condiciones y con esa idea de que en algún momento tendrán que empuñar las armas y que lo harán de buena manera. Pero entonces hay otra situación, que está el famoso fetiche que tenemos los venezolanos por las instituciones formales. Y además de eso, siendo un país cuya historia es violenta, pero desde su más remoto origen es una historia violenta, tenemos también un fetiche por lo que no se derrame sangre, que la sangre no llegue al río, no, nada está aquí. Hay gente que se molesta cuando en las manifestaciones alguien pega un grito o tira una piedra o raya una pared, porque no puede ser. Entonces el asunto es cómo se combina eso, Alberto, porque entonces hay una gente que dice, entonces, ¿qué se hace? Esos son desarrollos paralelos. Hay un país idiotizado, un país iluso, un país esperanzado, un país irritado, un país súper irritado, un país violento, un país violentísimo. Ninguna de esas cosas son intercambiables ni, ¿cómo se llama? Ni fusionables. El país que yo conozco es distinto al que se imagina que existe el señor Guaidó, menos aún el que se imagina Henry Ramos. Henry Ramos ya le comenta, a quien quiero oírlo, viene un golpe donde nos van a freír a todos. Dice textualmente. Ah, pero, 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 pero si lo está diciendo, si lo está diciendo el dinosaurio, entonces, ¿por qué siente que viene el meteorito? Es que viene el meteorito. El meteorito acabará con todo. Escúchame. Hey, escucha, Daniel, yo no estoy aquí para andar de pitonizo de nada. La lógica a mí me da que si queda algún residuo histórico del viejo Estado venezolano, cualquiera sea su signo ideológico, es la tentación de detener la disolución y la anarquía que ya está en marcha. Porque lo que está en marcha es que el Estado se está fundiendo y está desprendiéndose con fuerzas centrífugas que expelen desde su centro, que ya desapareció y que era las Fuerzas Armadas, expele pedazos de nación en manos de la LLN FARC, en manos de los planes. Chico, la piedrita controla el centro de Caracas, Chico. Y tiene una moneda propia en, ¿cómo se llama?, en 23 de enero. Las minas son del LLN, el Loto. El Loto tiene Jagua, que es el más pendejo de todos, tener industria de cemento. O sea, porque son pedazos o de la economía o de territorio. Bueno, esa ficción de Estado que era Venezuela en los últimos años empieza a decantarse en zonas bajo control de personajes y de mafias concretas. Y la mafia del Hezbollah, y la mafia que controla Irán en las trastiendas, y las mafias cubanas ahí en todos los círculos alrededor de Maduro, toda la economía sirviendo algo a lo que quede de la ruina económica nuestra para mantener medio millón de vagos del Partido Comunista Cubano. Es decir, el combustible, que cada vez que hacía más. Mira, hay de todo. Ese es un pobre país reventado. Y las responsables de esta vaina son Maduro, Diosdado, el padrino. Diosdado Cabello no es un bolsa que habla por su cuenta. Él habla a nombre del pedazo militar más importante que tiene todavía el país y lo disciplina y anda por ahí paseando con China y Rusia y no sé qué vaina. Y los coreanos, a ver quién le financia la ficción de Estado que él todavía puede armar. Ahora, eso del estallido que yo hablaba antes, el estallido social, el que ya no confío que se produzca, pero pudiera producirse. ¿Cuál es el problema? Yo no adverso un estallido social. Lo que le digo es que es una cosa propia de, bueno, eso en la historia humana hay mil casos de las yaquerías, las peleas cantonales de España o las insurrecciones ciegas y absolutamente anarquizadas. Venezuela puede pasar cualquier cosa. Y está pasando que se está armando gente en núcleos armados para la nueva etapa. Y se está armando lo que efectivamente Henry teme, que es un golpe que no deja títere con cabeza del gobierno y de la oposición. Imagínate esto. Pero paralelamente hay el otro país. El otro país donde un magistradito por allí del Tribunal Supremo Legítimo anda armando su propia elección financiado por Gorín para desplazar al presidente Martín. ¿Quién? De la Martín Rodríguez, que se llama él, ¿no? De la del TSJ este legítimo anda montando. Un momento. Ajá. Que me perdí. Tú me estás hablando del Tribunal Supremo que la Asamblea Nacional con mayoría de la MUT nombró. Ese tiene que decidir. En ese tribunal hay un jueguito. Sí. ¿Y quién es el magistrado? ¿Cómo se llama el magistrado? Este, ¿cómo se llama? Chico, lo tengo por aquí. No, dame el nombre, porque yo necesito nombres para exponerlo. El nombre te lo da cualquiera de ellos, pero la cosa es que mi memoria... Yo te lo busco rapidito. Búsquelo, búsquelo. Tírelo para la calle. Como se merece. Y yo lo tengo por buen tipo, te participo. Pero ha llegado la hora, digamos, de las chiquititas. Pero mientras tú lo buscas, mientras tú lo buscas, yo voy a hacer el siguiente resumen. Para los que llegaron tarde a lo que es este Tribunal Supremo en el exilio. Ese tribunal fue nombrado por la Asamblea Nacional cuando quien presidía la Asamblea, en efecto, entiendo que era ya Julio Borges. Durante el tiempo en que estuvo allí Henry Ramos Alú, entiendo que no se hizo esa labor o no sé cómo fue la cosa. No sé si fue que en efecto se me hicieron con Henry X. No sé, no me acuerdo. De lo que sí me acuerdo claramente es de lo que fue el proceso de selección de esos magistrados, porque hablé con varios. Hablé con varios. Resulta ser que el proceso de selección de esos magistrados, el famoso comité de postulaciones, desde el principio fue bastante y suficientemente laxo en los mecanismos que utilizó. Donde se tomaron, donde las entrevistas que hacía el comité de postulaciones a los, digamos, a los postulantes no eran individuales, sino en grupo. Es decir, si el señor Alberto, el doctor Alberto Franceschi aspiraba a ser magistrado y el doctor Daniel Lara aspiraba a ser magistrado y el doctor fulano de tal aspiraba a ser magistrado. Bueno, vamos a ahorrar tiempo porque aquí tenemos mucho trabajo. Ajá, ¿cómo está el doctor Franceschi? Sí, usted quiere ser magistrado en qué sala? Usted, ajá, sí, muy bien. Y usted, usted tiene contacto con la sociedad civil. Usted tiene, usted qué tipo de cosas ha hecho? Usted va a la iglesia. Ah, muy bien, qué bueno. Muchas gracias. Señor Daniel Lara. Hay unas entrevistas fast track para salir de un asunto. Pero además de eso, por supuesto, y es obvio, obvio digo por quienes son los que están postulando o no, que la y seleccionando además que el tema de la la el cariz partidista de los nombrados en una cosa abiertamente. O sea, que se puede terminar, que se puede decir, mira, fulano, 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 fueron postulados por Nación Democrática. democrática. Mengano, mengano, mengano por primera justicia. Fulano de tal lo mandó Cisneros. A tal lo mandó Gorrín y a este lo mandó fulano. A estos dos los manda Leopoldo. Pero la mamá de Leopoldo mandó a este. Y Manuel dijo que por favor, Manuel Rosales dijo que por favor metieran a este que era amigo de él. Eso se parece bastante a lo que ocurrió. No, 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 se parece bastante no. Se parece bastante no, que te voy a dar nombres porque los tengo, por ejemplo. Bueno, este por ejemplo, Marval, ¿de qué grupo es? Marval. Antonio José Marval Jiménez, el vicepresidente. Este está en campaña electoral para la presidencia del TSJ. Se le asocia con el señor ahora con el señor Gorrín y con el grupo EBTV, tu canal. No, no tengo canal, el canal es este. ¡Hola mundo! ¡Ajá! Este. Pero no, no tienes tamaño para lo que, para lo que jode, ¿eh? Porque ¿sabes dónde he conseguido esto? ¡Ah! Que te lo mandé y no lo has visto. La carta del señor Marval dirigiéndose a sus coetaños, ¿cómo se llama? A sus compañeros de corte diciéndole que bueno que él se postula para la presidencia. para la presidencia de ese TSJ que a duras penas sobrevive en una correlación de fuerza bastante precaria. Bueno, la fractura de ese frente del TSJ ¿a quién sirve? Se habla de que el señor Gorrín estaría detrás de una maniobra por echase al coleto ese tribunal de exilio porque él ya tiene el del vagabundo este de Venezuela ¿cómo se llama? El del TSJ. Michael Moreno Ya tiene a Michael en el bolsillo y ahora le falta para el otro bolsillo meterse el TSJ de acá y anda en estas tratativas que son ahora en caliente porque todo está armándose a nuestras espaldas y en nuestras narices también que es la sucesión digamos legal de toda esta ausencia de transición que se supone era el cese de la usurpación pero lo que están armando ahora es que la usurpación se cesa de una manera tan particular que el señor ¿cómo se llama? este el Gorrín este queda con el poder judicial este Henry Ramos y no sé quién ah la gente esta del filósofo en Zulia quedan con el poder este legislativo Guaidó se lo echan al coleto y logran entonces montar una vaina allí entre Maduro que anda proponiéndole Guaidó a Maduro que hasta las fuerzas armadas quede pues en el eje del poder están rifándose el Estado venezolano para una etapa que ya no es la de los nueve meses que es la el aterrizaje lo que quería decir o sea que este embarazo este embarazo no era mucho más pero que no no quería yo creo que este tema que te ha planteado el tribunal Alberto amerita que que se digan algunas cosas porque mira yo señalé desde bien temprano las barbaridades que se estaban cometiendo en el manejo del asunto judicial previo a que se nombrara ese tribunal porque resulta ser que hay partidos voy a nombrar a los dos partidos que están en eso el partido acción democrática de Henry Ramos Alub de Agostino y el partido primero justicia de Julio Borges y Enrique Capriles tienen la feliz eh feliz condición de tener magistrados en los dos tribunales ¿tú sabías eso? sí existe Henry Henry yo sé de Henry que tiene una fracción en el TCOTA claro hay dos dos magistrados del tribunal supremo de justicia eh usurpador uno para para poder diferenciar de esta usurpación multifactorial que es el que nombró Diosdado Cabello eh en el año dos mil quince eh en enero del dos mil quince ese tribunal supremo tiene a dos magistrados que le responden a Henry Ramos Alub la magistrada eh Maricela Godoy estaba quien es la madrina de bautismo del hijo del diputado Luis Aquiles Moreno claro y que y que es eh abogada penalista y y está ejerciendo como y aceptó ser magistrada de una sala administrativa una cosa donde no donde ella no es especialista y además de eso ella fue eh brazo armado jurídico eh brazo hermano sicaria porque Henry Ramos lo que tiene son sicarios y él tenía dos sicarios particulares para que le manejaran los temas eh penales porque él siempre está metido en un problema Maricela Godoy estaba y el delincuente de Oscar Ronderos que es diputado entonces eh eh los dos fueron jueces ¿no? esta señora es nombrada magistrada la el otro la otra ficha es un sujeto llamado Danilo Mojica quien viene del estado Lara y tiene una larga amistad con el diputado Edgar Zambrano el otro eh magistrado de ese tribunal usurpador número uno es el señor Inocencio Figueroa el señor Inocencio Figueroa quien era uno digamos que el el uno de los niños más queridos de eh Leguiz Pérez eh en Acción Democrática y que luego termina en Primero Justicia y que hizo carrera política inclusive fue diputado creo que en la Asamblea Relativa o o o de Miranda o por allí eh bueno eh termina también en Primero Justicia y termina siendo este eh nombrado magistrado pero en el tribunal se supone que entonces tú tienes a estos tipos pero se debería tener ¿verdad? bueno tú revisas las cosas y bueno van a ser un nuevo tribunal debería ser un tribunal distinto ¿verdad? debería ser unas técnicas distintas porque esto son la oposición a la desgracia esta donde se nombra este tipo de gente pues no allí en en ese tribunal yo empecé a ver que las cosas olían mal con dos casos en particular uno cuando vi que la jueza Milder Camero se postuló y fue descartada por el comité de postulaciones ni siquiera ni siquiera pasó a la primera ronda decidieron que ya particularmente ella no podía entrar que es la jueza que más sabe del narcotráfico en la historia de Venezuela yo la recordaba por eso no esa señora no puede entrar aquí no se vuelva loco la vetaron entra a cambio ¿verdad? eh unos unos personajes que de dudosa reputación de dudosa honorabilidad y de comprobada eh comprobada incapacidad para ser magistrados por carecer de lo fundamental es que en cualquier país del mundo en cualquier república seria para tú ser parte magistrado del más alto tribunal de la república tú tienes que haber lo primero es ser abogado y lo segundo es haber sido juez haber impartido justicia en algún momento de tu carrera tener obra escrita tener ser un ser un docente eso es de quinto orden para el estado chavista ese tipo bueno pero estamos hablando que esta es la alternativa entonces te nombran a esta señora elenis rodríguez que ni siquiera un título de doctorado tiene ni ha sido nunca juez sino que era una supuesta abogada defensora de los derechos humanos que lo que hacía era hablar tonterías y declarar cada vez que veía esa oposición está mimetizada con el chavismo tiene a una persona como Alejandro Rebolledo quien fue públicamente acusado por el doctor Joaquín Chafardet de haber sido el único juez en la larga carrera de Joaquín Chafardet que le ha pedido real por una sentencia o sea Joaquín Chafardet eso lo cuenta porque él dice a mí jamás alguien se atrevió a pedirme real por un caso solamente ese señor y lo acaban de nombrar en el tribunal supremo a personas a personas como este ciudadano este sujeto cuyo nombre siempre se me olvida porque el tipo es un tunante de la peor categoría que era si fue profesor tuve la desdicha de de estar en una clase con ese señor que fue a dos clases nada más por cierto y que era y que era funcionario del chavismo para el momento en que se le nombró el tipo era funcionario del chavismo en la cancillería y al señor con todo y eso lo nombraron ese está en Chile por cierto y en Chile entonces se mete en un rollo y demanda a una universidad porque que lo trataron de forma desventajosa que el tipo hasta fama de sádico tiene entonces cuando tú ves esos pequeños detalles tú puedes tener la certeza ni hablar de unos que están en Colombia y que han sido acusados de estar metidos en unas situaciones donde se han puesto a pedir real a cambio de asesorías y este tipo de cosas privadas cosas que no pueden hacer porque si tú eres si tú eres un magistrado tú no puedes estar litigando de ninguna manera entonces todas estas cosas por qué las digo más allá de que de que uno quiera aquí estar cayendo en el chisme o en la no se trata de eso se trata de que yo estoy revisando los síntomas o sea si esos si esos personajes son los que van a formar parte de un tribunal ese embarazo va mal desde el momento en que se hizo la concepción ahí no iba a salir nada bueno se fueron unos para Chile se fueron otros para Colombia se fueron otros para los Estados Unidos entonces es un tribunal en tres partes y es un tribunal que está en tres partes ese tribunal lo están implosionando ahora pero lo implosionaron desde que nació Alberto ese tribunal no existe escucha no seré yo quien te defienda esa reina yo preferí callarme la boca en nueve de cada diez cosas de las que uno sabe y conoce precisamente para no entrar en esos abstrusos debates que solo interesan a especialistas no te estoy acusando de ser tú parte de los abstrusos debates pero te digo el programa en este momento Daniel agarró la deriva de ser de un tema que la gente como que si no si no carece de interés por lo menos hay que tener la paciencia para rearmar toda esa cosa bueno pero lo que pero lo que pero el síntoma el síntoma quizás no sea lo que debemos concentrar como irá a terminar imagínate tú concentrémonos en la enfermedad la enfermedad es que esa asamblea nacional que fue electa en el 2015 y empezó en el 2016 todo todas las iniciativas que ha tenido y que ha vestido revestido y mostrado como grandes logros han sido una estafa que para lo único que ha servido es para atornillar al régimen mucho más para mí para la más grave para mí de todas sus estafas en que no se pusieron en algún momento en la necesidad de decir hasta aquí llegamos chicos 36 diputados desaforados es decir se les ha allanado la inmunidad por el tribunal ese donde están tus amigos adecos allí de del bicharraco este que dirige esa vaina el ampón ese que dirige el TCJ tan normal bueno con el con la digamos el aviso de ellos váyanse porque vienen los como se llama las inhabilitaciones adicionales y hay 36 y los achavistas vuelven cuando la fracción esta del filósofo el sur el como se llama el inefable ese Rosales si si pero el otro el que él pone allí de Kitty pone el adecuado aquel famoso de Omar Barbosa no el Adelos Chorro Timoteo Zambrano Timoteo cuando Timoteo es ahora el jefe de orquesta de lo que van a hacer de directiva la asamblea nacional lo maneja con Henry Lamos entonces andan viendo a ver cómo le ponen la mano también al tribunal del exterior para combinar todo nueva asamblea solución del problema del TCJ para tener una unidad institucional por eso no es de extrañar que o salga corriendo el amigo este Guaidó o sencillamente pueda decirse de que está feneciendo porque hay planes con él o contra él para diciembre enero y eso es el tema más complicado que tenemos porque esta diplomacia americana convenció a 50 60 países de respaldar ese ensayo chicos de estos de estos locos de atar que han dirigido ese cuarteto como se llama de la oposición venezolana que empieza por ese personaje llamado Borges cuando es presidente digo que su primer acto inaugurada creo que fue que le echó un empujón un coronel y se dejó empujadito bien se dejó empujar el presidente de esa vaina y después sale y va a firmar una vaina como se llama en dominicana y en lugar de firmar lo que había pactado que iba a firmar entonces se fuga desde ahí creo que mandó a buscar a la familia fue el mismo y se queda entonces ahora es canciller canciller de qué y el vecchio que está aquí hace años financiado por Mencerán y compañeros bolichicos ahora nos resulta la figura estrella de la diplomacia de Guaidó pero que se la pasa chico en actos del partido demócrata algo así como para estrujarle a Trump de que no serían partidarios de las soluciones de Trump y cuando se habla de salidas militares el primero que sale en contra es el tal vecchio así que ellos no están de acuerdo bajo ningún concepto es una oposición rara es una oposición que sólo acepta las fórmulas de solución valga la estupidez de creer en soluciones que estén pactadas en la paz y en las instituciones democráticas que ellos van fraguando con el TCJ etc por eso el aviso ese que dice Henry Ramos que viene por ahí rodando yo empiezo a creer en eso porque creo que de las pocas soluciones que tiene el país es que hay que salir de raíz de la clase política gobernante y co-gobernante de la llamada oposición blandengue esta que ha servido de niñas del coro para estos sinvergüenzas de como se llama de maduro y de dios dado o sea estamos hablando de que ese movimiento que terminaría ese meteorito que caería y acabaría con toda esta clase política la que gobierna y la que co-gobierna sería un movimiento dictatorial entonces pondría una dictadura y una cosa de esas y acabaría y fusilaría a toda esa gente todo eso eso es lo que tú me estás diciendo yo no te estoy diciendo lo que va a hacer porque no soy yo el que lo dirija si fuera yo el que lo dirija a lo mejor te puedo decir que lo que pero mira observo que este programa va para cualquier lado no este programa va para el único sitio para el que puede ir porque tú hemos dicho y vuelvo y te lo repito que si algo ha ocurrido en estas últimas dos semanas cuando se cumplen los nueve meses del embarazo interino es que han estallado una serie de acciones y de situaciones en América Latina cada una es distinta a la otra cada una es distinta a la otra pero todas confluyen en lo mismo número uno los venezolanos en nuestro lamentable drama nacional por supuesto cualquier cosa que ocurra en el mundo que sintamos que tiene que ver con nosotros lo juzgamos en función del prisma nacional de tal manera que cuando vemos que ocurre algo en Chile automáticamente nos solidarizamos con la parte que sentimos que es la que está de nuestro lado y denostamos la que está en nuestra contra o la que pensamos que está en contra de nuestros intereses pero el gran planteamiento Alberto al final viene siendo el siguiente que se lo comentaba por cierto a Neomaria Hernández ayer que yo hago una revisión diaria de la prensa europea y resulta ser que desde hace más de dos meses Venezuela desapareció de los titulares de las páginas internacionales de los principales medios del mundo y sobre todo de los medios no hispanos la Venezuela que aparecía en la portada de Der Spiegel o del o de del New York Times o de Le Figaro hoy ha sido sustituida por el millón de personas supuestamente que salieron a marchar en Chile contra Piñera o la gigantesca jornada histórica de Evo Morales logrando un cuarto mandato o la la intifada ecuatoriana contra el neoliberalismo o cualquier o las inmensas movilizaciones del peronismo amenazando con regresar al poder entonces ¿a dónde voy yo con todo esto? que yo estoy sintiendo yo estoy sintiendo que estas protestas y todas estas cosas y todas estas situaciones esta película yo la vi lo que resulta ser que durante en los años 80 cuando la América Latina vivía todo este resabio y toda esta cuestión con la necesidad de de modernizar sus economías y la única forma de modernizarlas era salir del estatismo y del intervencionismo del Estado en la economía para entrar a una economía con libertades plenas en en esos momentos aquellas grandes protestas que movilizaba fundamentalmente la izquierda en los países de América Latina le permitieron a Cuba decir y mostrar decir mira cómo está América Latina en Cuba hay estabilidad porque nosotros no tenemos capitalismo ni neoliberalismo aquí hay socialismo y aquí todos somos felices tú no crees que todas estas protestas y todas estas cosas de alguna manera de esto del foro de Sao Pablo el grupo de Puebla y todas estas cosas lo que termina siendo es una una fórmula bastante utilizada ya del pote de humo castrista para que el mundo vea hacia otro lado y no vea hacia ese lunar sin libertades en la que se podría convertir Cuba y Venezuela ahora si el resto de Latinoamérica despegara económicamente y se desarrollara de ficciones también se vive lo concreto es que como cuando te decía son cosas diferentes que pueden confluir en el signo de los tiempos o sea de el signo de los tiempos cuál es la irreverencia la inconformidad la protesta contra el que esté impidiendo que tú realices digamos tu sueño o tu vida normal para ser mucho más concreto el señor Macri le cambió el disco a los argentinos este que vivían todos felices de de parasitar al estado y el tipo dice no ahora hay que trabajar eso no le gusta y entonces quieren volver otra vez al peronismo tradicional de que les sostenga la vagancia de la clase política y algunas ventajitas al pueblo digamos ha llegado al justicialismo bueno ahí están entonces una puja electoral que por cierto no sabemos quién la ganó quién la va a ganar porque estamos grabando esto antes de esas elecciones yo creo que las pierde Macri en todo caso no crean que me la estoy dando de pronosticador parece ser que por los antecedentes las elecciones estas que hicieron de las primarias bueno las tenía difícil el señor Macri que representa la racionalidad algo de la racionalidad económica y sencillamente lo están derrotando las promesas y la demagogia tradicional del peronismo respecto a Chile mira hay una cosa que la gente no se ha dado cuenta en lo de Chile cuando ponen a la gente ahora dice tenemos 30 años 30 años de problemas que se han ido acumulando y si la gente saca bien la cuenta no incluyen los 17 de Pinochet o sea la gente lo que está remembrando o requiriendo es volver a Pinochet chicos porque que es a ver la la como se llama la niña esta la Bachelet acaba de salir del gobierno de segunda vez que estuvo en estos últimos 25 años y el señor Ricardo Lago también era era otro socialista es decir en esta vaina salvo Piñera en estos cuatro años lo demás que es otro Piñera hace 20 y el partido democrata cristiano de Frey todos esos carajos conformaron una especie de de adecos copellanos en el poder socializante y estatizante y donde Piñera no es por cierto un liberal a ultranza que ha desmantelado el estado asistencialista no esto es lo que se fueron agarrando otra vez las fuerzas clientelares del estado de partido que es lo que se convirtió aquel Chile que dejó Pinochet profundamente saneado lo han vuelto a llenar de todos los vicios típicos del partidismo haciendo política estatista en detrimento de libertades económicas y ahí tiene los resultados si hay algo que añorar es como Pinochet dejó a Chile y ellos lo han convertido míralo el propio de Perú es igualito los malagradicos peruanos que metieron al Fujimori preso el tipo dejó en orden las vainas económicas fundamentales y disfrutaron durante 25 años la herencia del Fujimorismo hasta que lo pervirtieron de tal manera que ya tú no sabes si era Fujimori el padre de lo peor de 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 cómo se llama de Perú o que estos politiqueros todos enjuiciados por corruptos por cierto este y uno se suicidó en el camino el amigo Alan García la adecuada García bueno todos fueron entonces parte de la degeneración o de la deformación de lo que dejó Fujimori en el fondo otra vez el debate neoliberalismo o estatismo o este como se llama clientelas políticas horadando y deformando un estado que debería ser cada vez más reducido y muy por el contrario lo han agigantado cada vez más y la epítome la exageración de toda esa porquería es el chavismo madurismo y así terminamos siendo nosotros el ejemplo de todas las barbaridades que pueden hacerse de un estado dominando toda la economía y hasta regulando los precios chicos hasta de un perro caliente y resultado Cuba que puede ofrecer si no algo así como la barbarie ya realizada de lo que llevamos en Venezuela como proyecto inmediato es decir una sociedad entrada en el decreto de la barbarie yo no creo que los chavistas hacen un buen negocio pretendiendo cogerse para así la oleada de movilizaciones porque esa oleada de movilizaciones terminará lo más probable en unos cascotazos que van a ir repartiendo las nuevas las nuevas propuestas de estado unos cediendo que no le conviene al chavismo aparecer al lado de los que ceden y otros recibiendo mamonazos que tampoco le conviene al chavismo digamos posar de recibir mamonazos porque cada uno de esos países va a tener soluciones creo que Piñera va a capitular va a capitular restituyendo una especie de diálogo no sé qué guarandinga con la oposición socialista para una repartida de real si seguimos los razonamientos de su señora esposa quien le habrían publicado no sé si es cierta esa grabación es que tenemos que disminuir nuestros privilegios bueno señora no ha debido tener esos privilegios porque mire usted a lo que llevaron a Chile a saber era una sociedad con desigualdades que parece fueron creciendo a lo largo de estos años de administración del estado de partida punto para cerrar esto ese clima general de América Latina de deterioro de todos los tipos de gobierno porque también entra en colapso su amigo Evo y por qué entra en colapso Evo que ese se supone del signo bolivariano y del signo procubano etc bueno por la misma razón y una burocracia este voraz como se llama ladrona como nadie ha ido chicos cogiéndose la parte del león desde su dominio del estado boliviano plurinacional al punto que ya tú no sabes a qué atenerte en Bolivia porque bueno el indio había agarrado chicos cierta fama de repartir pero últimamente ha agarrado la repartición con la desigualdad característica de todos estos izquierdistas que son enemigos de los ricos hasta que ellos mismos se transforman en ricos y resuelven entonces coño atesorar atesorar privilegios no sé para dónde vamos pero pero cuando tú tú has señalado un punto que termina siendo para mí ya cuando nos quedan nos quedan pocos minutos para dónde vamos bueno para las conclusiones pero pero el planteamiento de esa izquierda de esos jóvenes porque hay algo yo sí creo en el tema generacional Alberto yo sé que hay gente que le molesta pero yo sí creo en el tema generacional un carajete que incendia un vagón de metro y reviente con un martillo en una escalera chicos en las paredes de vidrio en una escalera ¿qué vaina es ese? eso es guerra eso es un fracaso eso es un fracaso del sistema educativo y de la y de la y de la propia sociedad porque a mí no me puedes venir a decir tú que un muchacho que sale a la calle porque aumentaron 30 pesos el metro va a salir a quemar el metro para que después tengan que aumentar 60 para poder recuperar lo que él quemó tiene raciocinio hay algo que está pasando pero es que el gran planteamiento es que hay una el tema generacional para analizar por ejemplo una cosa como esta es importante que un muchacho o que una persona menor de 30 años diga que tenemos una desigualdad desde hace 30 años eso es un búsqueda de que se terminan las desigualdades o es una añoranza de los años anteriores a esos 30 porque si vamos a eso entonces estamos diciendo que aquí bueno entonces lo que estamos diciendo es que aquí se están añorando los tiempos de la dictadura entonces si y no porque porque no porque no poner de ejemplo la propia sociedad chilena que durante años y años fue creciendo vertiginosamente sin que hubiesen ese tipo de fenómenos es que hay una descomposición general que es una vaina yo no sé yo sé que voy a decir una vaina que es un simplismo único coño no será que los humanos chicos estamos malparidos por una vaina superior a estos fenómenos izquierda derecha liberalismo antiliberalismo capitalismo socialismo porque en el fondo qué es lo que queda al final de la película si con las desigualdades sociales producto de las mezquindades humanas que van acumulando y atesorando privilegios para los que pueden hacerse de esos privilegios y excluyendo del reparto de la torta a todos los que más puedan mientras más obscenos sean los privilegios más irritantes son la desprotección de las capas más más desfavorecidas y en Chile ocurrió para el que no chicos es que es una gran verdad lo que ha dicho la señora de Piñera chicos no será que nos pasamos en nuestros privilegios sí señoras se habían pasado porque de alguna manera este se les olvidó que la gente sí y tú señaló los 30 pesos mira pero eso es muy profundo ¿por qué 30 pesos puede ser el punto de ignición el punto de explosión? bueno chicos porque le quitaste una comida chicos a uno de los seis muchachos que tienes en la casa si tienes que pagar ese pasaje adicional porque es que y además ¿por qué carajo el estado chileno necesitaba un estado súper solvente? ¿por qué necesitaba digamos una vez más apretarle la tuerca a los consumidores? es que la inconsciencia también llama chicos digamos esta especie de grupos de privilegios a vivir en una especie de anomalía social de que mientras ellos les funcionen sus esquemas y sus teóricos y sus privilegios bueno el resto que se la cale pues no está pero ¿por qué Alberto hasta hace un mes se decía que Chile era el mejor país de Latinoamérica desde el punto de vista económico en permanente crecimiento y quizás el mejor país para migrar cosas que creyeron muchos venezolanos que se fueron hasta allá por cierto y de la noche a la mañana se convierte en el país más desigual de América ya va cuando se decía eso se tenía razón Chile es efectivamente en el país el más rápido raro y equilibrado este crecimiento económico el problema es que es habitado por humanos y los humanos tienen la mala costumbre los humanos tienen la mala costumbre de no creer nunca que están satisfechas realizadas sus aspiraciones no chico esta es una vaina que va a temas de etos cultural mucho más complicado mira a ver para quemar una nave Bolivia bajo Evo nunca fue más justa chico déjame decirte que ahí me da vergüenza decírtelo pero ese indio que es el primer indio indígena que dirige Bolivia en 500 años logró repartir chico unas vainas allí logró repartir pero entre las cosas que repartió de reivindicación de la cultura indígena tú sabes que está surgiendo poderosamente en los pueblos y campos bolivianos que la hija debe ser desvirgada por el padre chico según las costumbres ancestrales eso también está en la cultura indígena que está reclamando su vigencia el señor Evo porque están descatolizando descatolicizando no sé cómo se diría se están volviendo a religiones a vainas primitivas de las religiones precolombinas y entre ellas esa la de la de vainas absolutamente depravadas de las culturas bárbaras prehispánicas ah pero los indígenas los indígenas dirían los chavitas pues los indígenas tienen muchas taras muchas taras y muchas vainas deleznables y Evo es su reivindicador el mismo que ha distribuido algo mejor la renta se permitió otra vez cometer el mismo error que la élite gobernante la élite evista o egoísta bueno chicos ha acumulado privilegios impresionantes y unas corruptelas nunca vistas en Bolívar porque Bolívar nunca tuvo tanto real y entonces han resuelto yo cogerse la parte del león y quienes protestan que son la mayoría ahora que está contra el indio no son acaso los que hace un año dos años tres años diez años celebraban bueno es el mismo problema que Venezuela los chavistas que están todavía en el poder y que reclaman chicos que el pueblo tiene que esos zarrapastosos chicos ladrones de siete suelas no eran acaso los digamos los ninguneados del pasado pero les gusta la vaina chicos les gusta vivir en la manguagua tú crees que es fácil para Aristóbulo volver al sueldo de maestro chicos y abandonar a sus dos o tres yates con lo cual le aspira a fugar 60, 70 miembros de su clan familiar en el caso de alguna emergencia a medio barlobento se va a llevar a medio barlobento en los yates mira esa clase de depredadores chavistas esa es una plaga como nunca conoció Venezuela y ellos tienen sobradas razones para creer que ellos tienen razón y como no van a tener razón desde su punto de vista si eran unos pelabolas insignes chicos y esa vaina la riqueza era para el contra y tú no ves como ellos hablan de como se llama de los ricos ellos no eso de los ricos han cambiado un poco porque el rico es malo chicos se les olvidó pero si el más grande hipócrita era el propio Chávez chicos cuando ese rico es malo y dejó a las hijas mil millonarias en dólares chicos bueno pero Chávez se murió y no vuelve Alberto eso no vuelve no no va a volver a menos que a ti te gusten las películas de zombies y eso es de cualquier cosa tú no has de creer hey tú no has de creer que hay gente que cree que Chávez resucitará yo no y hay gente que dice que está vivo yo de los dos de los dos casos tengo tengo especímenes yo conozco también entonces pero yo lo que puedo decir es que se murió y no volverá no no yo soy de tu fracción lo que existe ahora de lo que sí estamos seguros mira pero no no se te ocurra cortar el programa así ¿cómo? ¿cómo así? ¿cómo así? ya a ver qué hora es porque tú me estás haciendo trampa ahora estamos tenemos una hora y diez minutos hablando pero lo que yo te quería lo que te quería decir era que el hecho de que Chávez esté muerto y que uno lo diga y lo repita no quiere decir que los efectos de la desgracia que causó no sigan existiendo entonces mira y recreando situaciones así es eso también hay que seguirlo diciendo pero creo Alberto que la semana que viene tendremos muchas cosas interesantes que analizar a raíz de dos cosas uno los resultados de las elecciones en Argentina del domingo que para el momento en el que estamos grabando este programa no 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 conocemos aún y además de eso que después entonces viene el tema de España otra vez porque las elecciones generales españolas son el próximo 10 de noviembre queda tiempo para analizar eso pero sin duda por allí van los tiros Alberto gracias por haber estado otra vez con nosotros bueno si será gracias porque tengo muchas cosas que observar sobre lo que hemos dicho pero para adelante que cada quien haga su propio resumen hasta el lunes que dejen que dejen los comentarios aquí a ver qué tal ok un abrazo que dejen los comentarios que dejen los comentarios